Evangelio de Febrero 23-2014 Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Han oído que se dijo, Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre mal. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, Preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio, Para quitarte la túnica, Cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, Camina con él dos mil. Al que te pide dale, Y al que quiere que le prestes, No le devuelvas la espalda. Han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian, Y rueguen por los que los persiguen y calumnian. Para que sean hijos de su Padre celestial, Que hace salir su sol sobre los buenos y los malos. Y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, Como su Padre celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo, Día del Señor. Señor, espero que todos traten de ir a la Eucaristía. Y si no pudieran ir el día de hoy, Vayan otro día, ofrézcanlo por el domingo. Pero no dejen de comulgar. Y si no pudieran comulgar sacramentalmente, Pidan la comunión espiritual. Pídanle al Señor que llegue con ustedes. ¿Qué tenemos el día de hoy? Hoy tenemos justamente al Señor Dándonos instrucciones precisas. Y corrigiendo los pensamientos Y la forma de interpretar la ley. Inclusive de sus propios contemporáneos. Han oído que se dijo ojo por ojo, Diente por diente. Y esa es la justicia Que en un momento dado Se aplica a rajatabla. Si te sacó un ojo, Pues sácale un ojo. Pero que nunca puede ser perfectamente llevada. Sino que siempre La venganza Tiñe Cualquier indicio de justicia. Por eso El Señor dice No le hagan resistencia al hombre malo. Si te golpean En una mejilla Ponle la otra. Si te quieren quitar La túnica Regálale también el manto. Si te obligan A caminar mil pasos Vete con el dos mil. Al que te pide dale Y al que quiere que le prestes No le vuelvan la espalda. ¿Cómo podemos entender Estas palabras Que nosotros podríamos decir Tan difíciles de seguir? Vamos a seguir En la siguiente parte Que es más fácil Y luego me voy a regresar. Dice Si ustedes aman A los que los aman Que recompensa merecen Si saludan Solo a sus hermanos Que vayan De extraordinario Nosotros estamos llamados A ser verdaderos hijos de Dios Al ser ungidos Al ser ungidos Con el Espíritu Santo En el bautismo Al ser ungidos nuevamente Con el Espíritu Santo En la confirmación A ser sanados Con la reconciliación Y alimentados Con el cuerpo del Señor Con la sangre Y el cuerpo del Señor En la Eucaristía Estamos llamados A ser santos Estamos llamados A reconocernos Verdaderos hijos De Dios Y si somos hijos Tendríamos realmente Que cumplir El primer mandamiento Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu conciencia Con toda tu vida Y con todas tus fuerzas Si aprendes a amarlo así Con toda tu conciencia Con toda tu vida Y todas tus fuerzas Como verdadero Padre tuyo Podrás atisbar En el amor Del Padre Y en el amor De los hermanos Porque si realmente Amas al Padre Con todas tus fuerzas Tendrás que amar A aquellos Que Él también ama Y te sentirás justamente Hermano de todos Ahora bien Ahí comenzamos A entender cómo Dice Han oído Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Yo en cambio Les digo Amén a sus enemigos Hagan el bien A los que los odian Rueguen por los que Los persiguen Y calumnian Para que sean hijos De su Padre celestial Bien Cuando Tú tienes Por ejemplo Una pregunta Algunos de ustedes Tendrán varios hermanos Muchas veces Nuestros hermanos Son muy buenos Pero se da el caso Alguna vez En que tenemos Algún hermano O hermana Que no es tan bueno Y sin embargo Nunca pensamos En Quitarle la vida Nunca pensamos En Meterlo en la cárcel Para siempre Sino que nos duele El hermano Y buscamos La manera De ayudarle Eso es Con el hermano Ahora imagínense Con los hijos Muchos de ustedes Tendrán hijos Y les preguntaría A las mamás Alguna vez Uno de sus hijos Ha podido hacer algo Que en ese corazón De madre Entre el enojo Tal que diga Le voy a cortar La cabeza A este hijo mío Claro que no Es imposible Y si en el corazón De una madre Que tiene un amor Imperfecto No entra ese pensamiento Cuanto menos En el corazón Del padre Por eso Él dice Confíense Confíense A lo que Dios Mande Hay que ser prudentes No ser tontos Una cosa es ser manso Y otra cosa es ser menso Pero siendo prudentes El Señor dice Si alguno te golpea En la mejilla Preséntale a la otra El que te quiera Poner demanda Para quitarte algo Dale lo otro más El que te force a caminar Camina con él En el nombre del Señor Pon Por abogado tuyo A Cristo Y pídele a Dios Señor mira Me están Haciendo injusticia Y yo Me amparo A tu nombre Yo voy a ser Lo prudente Y lo que tú me pides Para que mi hermano No peque En la medida posible Pero tú Señor Mira Bendice a este Hermano mío Que me lastima Por eso dice Ama a tus enemigos Haz el bien A los que te odian Ruega Por los que te persiguen Y calumnian Porque entonces Verdaderamente Vas a entender Que todos esos hermanos Que nos lastiman No dejan de ser Hijos de Dios Y hermanos nuestros Y las acciones Que ellos hacen Ciertamente Pueden ser odiosas Pero ellos mismos Son hijos de Dios Enfermos Ofuscados Ateos quizá Que no conocen A nuestro Padre Porque si lo conocieran No harían las cosas Que hacen Y que regalo tan grande Pedirle a Dios Con todas tus fuerzas Hoy mismo Para que Dios Bendiga a aquellos Que no lo conocen A los que nos persiguen Porque al hacer eso Verdaderamente Damos testimonio De ser hijos de Dios Que Dios nos lo permita Dios les bendiga Hermanos Dios les bendiga Dios les bendiga